La pasqueta con el doble engordado, nadie la anunció. En realidad, yo fui el único que crecí, porque gané varios, bueno, los partidos eran y yo no creo que hubo un, fui el único que pudo ganar el partido. Y fue altísimo y tan largo que después tuve que ir a un hospital para que me armen en todos los años nuevos. Y este, era dificilísimo, yo gané ese primer partido por si no me iba afuera del torneo. Y entonces, gané el segundo partido y después no hubo ninguno que estuvo cerdo, pero no pudo cerdo. Y eso fue la invención de un pescador que era fanático de la pesca y me dijo yo tengo un engordado que nunca se sacudió atrás y se iba afuera, y no se iba afuera, que era increíble, y yo gané los dos partidos, en que todo lo demás se iba, decían, mirá, no puedo jugar más, y yo no pude terminar el último partido.